En primer lugar, aunque no se encuentre presente aquí y ahora, queremos felicitar a Alberto Gorroa por tener la valentía suficiente de irse en meses fuera de su hogar y ver y plasmar todo lo que pasa en el mundo y todavía no sabemos. Volvemos a felicitarlo, ya que no solo ha sido capaz de irse fuera durante mucho tiempo y plasmar la realidad, sino trabajar durante años para llevar a cabo la charla que nos ha expuesto. Una charla dura y emotiva, en la cual creo que todos nos hemos dado cuenta de lo ricos que somos, por decirlo de alguna manera. Alberto nos ha abierto los ojos y el corazón. Gracias a él sabemos mucho más sobre los refugiados y sobre las mentiras que cada año los políticos nos hacen creer. En la foto podemos apreciar a una chica. Esta chica acaba de llegar a los refugios y en su cara podemos apreciar felicidad e ilusión. Por el contexto de la foto podemos llegar a la conclusión de que esa cara puede ser o bien porque acaba de regresar de un viaje largo y cansado y únicamente piensa en que en este nuevo destino podrá empezar una nueva etapa de su vida sin guerra. La segunda opción podría ser porque le están ofreciendo una bolsa de ropa seca y comida, la cual lleva esperando durante todo el viaje. Ha sido la realidad de la sonrisa, debido a que con la sonrisa de esta niña podemos darnos cuenta de muchas cosas. Es una niña feliz de haber llegado al primer mundo y ser una refugiada con sus familiares. Es feliz de recibir una educación, ropa y comida. No espera buffet ni ropa de marcas caras como lo hacemos nosotros. Lo único que espera es poder salir adelante y darle gracias a todas las personas que le han ayudado desde el momento que llegó aquí. En la imagen que nos ha tocado podemos observar a una mujer sonriente, la cual agarra una bolsa que según el texto del fotógrafo lleva la comida a toda su familia. Podemos ver a una mujer que sueña con llegar lejos en esta parte del mundo que desconoce y que ella y su familia no sean devueltos a su país de procedencia, del cual han huido porque está en guerra. Además, podemos ver a una chica feliz de haber llegado a nuestro país junto a su familia, sana y salva, después de haber navegado muchos kilómetros sin seguridad. La foto de la tubo roja es el siguiente. Tras pasar el día entre clases y actividades en el edificio Victoria, sede de esos refugiados, Osma Azgana, de 11 años, recoge como cada día los cuatro menús para el almuerzo de su familia, con su hermosa sonrisa de agradecimiento. Como ella, cientos de personas refugiadas en Atenas tienen la posibilidad de comer algo digno y en condiciones todos los días. A partir de las 14 horas, hacen colas en la entrada de la cocina, presentando un documento que certifica su identidad y el número de personas en la familia. Así tienen derecho a recoger su menú. Esta gran ayuda para los refugiados que están en Atenas es posible gracias al compromiso de las organizaciones vascas TAPORIAT con SOS Refugiados. Los voluntarios trabajan duro muchas horas, cocinando 300 desayunos y 600 comidas diarias. Nada sería posible sin las aportaciones de los donantes anónimos, destinadas integradamente para comprar alimentos y materiales de cocina, pues los cocineros y los voluntarios no cobran nada. Desde agosto de 2017, el gobierno griego tiene toda la responsabilidad sobre los más de 60.000 refugiados que siguen en su país. La ayuda de la Unión Europea, que se presenta directamente a la ONG, es recibida ahora por el gobierno que la distribuye entre ellas y no para todas. Tras el vergonzoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, desde marzo de 2016, ha disminuido el número de refugiados que llegan por las islas griegas, pues muchos de ellos son retenidos en Turquía. Quienes llegan a Grecia tienen que quedarse hasta que el departamento de aíslo del gobierno decida de su suerte en base a tres circunstancias. Vulnerabilidad, mujeres embarazadas, madres lactantes, problemas mentales o físicos, ancianos, niños, supervivientes, de tortura o náfrogos, o también tráfico de personas o abuso sexual. Aquellos que pueden ser refugiados, es decir, viajan al país europeo donde ya reside un familiar directo y quienes no pueden ser devueltos a Turquía por alguna razón. Pero esto no se está respetando. Miles de personas viven en condiciones infrahumanas, en capos de refugiados o bien cumpliendo los requisitos. Son deportados a Turquía en un proceso cada vez más rápido y nada... Lo que nos ha querido contar Alberto Roja es que hay un gran número de personas que, sin cobrar nada, ayuden a los refugiados. Y también nos llama mucho la atención que Grecia tenga a miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, en campos de refugiados o bien cumpliendo los requisitos. Son deportados a Turquía cada vez más rápido y nada... en un proceso nada humanitario. Gracias. 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 Gracias.